Música Muy buenas viajeros, soy Oliver, autor del blog OliverTree.com y quiero dar la bienvenida a este cuarto episodio de mi viaje en grupo por el desierto de Marruecos como ya sabéis en mi canal de Youtube tenéis subidos el resto de videos del viaje para que podáis verlos tranquilamente y poneros al día de esta aventura en este tercer día de viaje dejamos Marrakech para emprender nuestro camino hacia el desierto son casi 600 los kilómetros que tendríamos que recorrer para llegar desde Marrakech hasta el desierto de Merzuga una distancia que parece bastante corta pero que supuso los próximos tres días de viaje la primera escala que hicimos fue en Guasasat donde pasaríamos los dos próximos días y he de decir que antes de eso la mañana ya empezó bastante movidita en Marrakech ya que estuvimos a punto de perder el único autobús que nos llevaría a Guasasat cogimos un transporte público, un autobús para llegar hasta la estación pero el conductor estuvo algo despistado y se pasó de parada lo que nos tocó recorrer corriendo a mano poder con la mochila a la espalda durante 10-15 minutos con tal de llegar a la estación de autobuses a tiempo y no perder el transporte y nada viajeros espero que os guste este nuevo capítulo ¡Dentro vídeo! y tras 500 metros de carrera ya podemos decir oficialmente que estamos montados en el autobús rumbo a Guasasat ¡Gracias! 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 En Guasasat nos alojamos en el Camping La Palmería a 4 kilómetros de distancia de la estación de autobuses donde acabamos de llegar en la descripción del vídeo os dejo un enlace por si queréis alojaros en este mismo sitio en vuestro próximo viaje a Marruecos ¿vale? para llegar hasta el camping de la manera más económica posible es decir caminando teníamos dos opciones la primera era ir caminando por una carretera nacional haciendo un recorrido en forma de L durante 4 kilómetros y la segunda cruzar directamente en línea recta y en diagonal atravesando un área que no estaba marcada en el mapa lo único que veíamos en el Google Maps era que había un río que atravesaba la zona y una área verde que supuestamente o pensamos que sería un palmeral ¿Qué opción creéis que escogimos? pues estaba claro lanzarnos directamente hacia los salvajes y es que ya lo dice una de mis citas viajeras favoritas la cual dice lo siguiente cuando tengas que elegir entre dos opciones procura escoger siempre la que suponga una mayor aventura ya estamos por aquí caminando por Wasasat que acabamos de llegar y como queríamos que la aventura no parara que fuera a tope que fuera a tope cada momento del viaje hemos decidido hacer los tres kilómetros que nos separan hasta el camping que nos quedamos esta noche caminando pero como también queremos un poquito más de aventura hemos dicho bueno para que vamos a ir por la carretera si podemos ir por donde van las cabras así que hemos decidido atravesar aquí un palmeral en río y vamos un poquito campo a través con las mochilas con las mochilas como tiene que ser como buenas mochilas que somos hasta llegar al camping si es que llegamos si no empezaremos a hacer señales de humo o cualquier cosa para que los otros compañeros que se han ido por la carretera nos puedan encontrar así que nada a ver que tal será la aventurilla si ve a mi madre este vídeo ahora mismo sobre todo grabando todo lo que hay por aquí le da algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos bien no nos hemos perdido una jonquilata de medio litro de importación Último 300 metros ¡Vamos que llegamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo fácil habría sido siempre, ¿no? Coger un taxi que como máximo no habría costado dos euros. Por cabeza o un euro. Y haber llegado directamente hacia el camping, ¿no? Pero, ¿dónde está la gracia en ello? Para mí viajar significa dejarse llevar por tu instinto. Por eso hay impulsos que te animan a probar cosas o hacer cosas que normalmente no harías en tu propia casa. Es entonces cuando tu viaje empieza a convertirse en una aventura. Cuando no tienes ni la más remota idea de cómo va a acabar la historia. El resto del día ya lo pasamos descansando tranquilamente en el camping. Y disfrutando de la compañía de nuestros dos nuevos amigos. Hassan y Mustafa. Los dos anfitriones del camping. Por la noche ya después de cenar. Hassan sacó su guitarra y Mustafa su instrumento de percusión. Y ya podéis imaginaros cómo acabó la noche. Y nada viajeros, hasta aquí el capítulo de esta semana. Ya sabéis, si ha gustado el vídeo. Dejadme un me gusta. Un comentario justo aquí debajo. Y suscribiros al canal de YouTube. Para estar atentos a los futuros vídeos que vaya publicando. Os aviso y os advierto que la semana que viene empieza nuestro mayor reto de todo el viaje. Una aventura al más puro estilo mochilero. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!